Aquí tenemos este hermoso mueble de máquina de coser, un mueble muy bonito, en buena madera, es un mueble pesadito, en general está en muy buen estado con el desgaste del uso normal para un mueble de su época. Esta medida es una medida universal, sirve para cualquier marca de coser doméstica de las que usan bisagras. La distancia entre las bisagras es estándar, es universal, lo mismo el huequito que está acá. La máquina se pone ahí, se puede guardar dentro del mueble. Es un mueble muy bonito, con sus cajones, su bisagra es todo perfecto, en esta parte le pusieron unas espumas para no dañar el piso, ni dañar el mueble, muy práctico. Tiene partes en madera, pura madera, y otra parte es en aglomerado, aglomerado del bueno. Aquí en la parte de encima tiene unos detalles del desgaste, normal, quien quiera puede mejorarlo, puede arreglarlo, pero en general está en buenas condiciones. Listo, aquí tiene sus detalles. La puerta muy bonita, con su imán, su manija. Ahí lo podemos apreciar por todo lado. Muy bonito y completamente funcional. El único detalle así es esto, esta parte. Por lo demás, en muy buen estado.